O tiene que ver también con esa bodega donde el ejército mexicano, propiedad de los Monreal, encontró 14 toneladas de marihuana. Yo creo que por ahí va más bien el origen. Y me pregunto, amigas y amigos, si ese es el destino de Zacatecas, pobre Zacatecas. El otro día leí que el candidato Monreal, David, queriéndose hacerse pasar por honesto, finalmente siguió la exigencia de la sociedad de publicar su declaración patrimonial, sus bienes. Y este humilde campesino, como siempre se ha declarado él, declaró que tiene más de 27 millones de pesos. A ver, díganme, los campesinos de Zacatecas, ¿cuántos de ustedes, rajándose de sol a sol con su trabajo, tiene 27 millones de pesos? ¿Quién, honesto campesino, puede tener eso? Que lo diga sinceramente. O me dirá que fue el sueldo que sacó como alcalde de Fresnillo, que creo que fue. Miren, yo en los seis años como presidente, juntando todo el salario ganado como presidente, no junto la cantidad que tiene este señor. Me va a decir que lo sacó en tres años como alcalde de Fresnillo, pues no, sería de su salario. Se lo ha decido de algunas comisiones, me refiero a comisiones legislativas, no haya pensado otra cosa, que sacaba. O quizás tiene que ver con los ranchos que su hermano le dio a estos familiares. Si esto es un solo Monreal, son como 10, imagínense cuánto patrimonio hicieron. O tiene que ver también con esa bodega donde el ejército mexicano, propiedad de los Monreal, encontró 14 toneladas de marihuana. Yo creo que por ahí va más bien el origen. Y me pregunto, amigas y amigos, si ese es el destino de Zacatecas, pobre Zacatecas.